Hola familia, bueno pues nada, hoy os habréis quedado alucinados leyendo el título del vídeo pero la verdad es que ha sido un poquito gore todo, sé, yo creo que sí bueno, para los que no estéis un poco centrados en el tema, resulta que hace poco salió una noticia de una mujer de 36 años que había tenido que dejar su trabajo porque tenía que dar el pecho a lo que muchos diréis, bueno, en ocasiones la lactancia materna es un poco incompatible con algunos trabajos esta chica era camarera, tenía 36 años y no tenía que amamantar ningún bebé no, tenía que amamantar a su novio ya bastante crecidito todo esto es un poquito como extraño porque lo normal es que las lactancias o sea, cuando hablamos de lactancia enseguida pensamos y creo que es lo más normal del mundo en que es lactancia materna, o sea, lactancia a un bebé, a un niño de meses, a niños es que no llegamos a pensar en otra cosa resulta que no, que esta chica se había dado cuenta que cuando más excitación sentía era cuando le acariciaban lo que son los pezones en el pecho entonces lo que hizo fue buscar a gente que le gustase todo eso que le gustase la lactancia de adultos que para los que penséis no puede ser sí, hay mucha demanda de ello pero como no dio se ve que con la persona adecuada al final acabó hablando con un ex novio con el que ahora mantiene una relación y que además es culturista, le gusta mucho el gimnasio y todo eso y dice que el mamar del pecho de su novia le viene muy bien para ponerse fuerte, estar sano todo lo demás que es lo que pasa, que tienen una dependencia han llegado al punto en el que tienen una dependencia el uno del otro ella necesita que él de vez en cuando mame y él necesita amamantarse o sea es que es raro hasta contarlo, hasta explicarlo es como un poco ilógico, no entiendo total que ella lo que tiene que hacer es tomar tes y ciertas pastillas y cosas para que pueda tener leche en el pecho pero ha llegado hasta tal punto en el que veía que su trabajo de camarera no podía compatibilizar el ir a darle el pecho y lo ha dejado ya está, o sea me voy a darle el pecho a mi marido ¿por qué no? no sé, a mí me parece un poquito todo raro raro, porque por lo que yo he leído en las declaraciones que hace ella dice que 6 de cada 7 veces en las que tienen digamos ese momento de lactancia muchas, o sea 6 de cada 7 veces suelen acabar en sexo o sea suele acabar siendo sexo entonces es un poco casi como ella por sexo y él por... ¿qué le gusta? no lo sé, no lo entiendo yo no le veo explicación yo entiendo que hay gustos para todo y que bueno, puede ser uno de los gustos que tenga una persona pero vería más normal que fuese una cosa en la que durante el momento en el que ella está embarazada y ha tenido un bebé le está dando de mamar al bebé pues que a lo mejor su pareja, su marido lo pruebe y a lo mejor le gusta es que vale, ahí sería un poco más razonable pero en este momento, o sea, hacer que tengas unas subidas de leche estar todo el día con el dolor de pechos que te pesan porque estás todo el rato produciendo pues no sé, todo eso simplemente para que él esté contento y para que tú te excites, es que no lo veo muy normal pero, puestos así mirando un poquito todo el tema he encontrado que hay muchísima gente que demanda esto la lactancia de adultos o sea, hay vídeos en internet hay foros, hay blogs, hay muchísimas cosas y muchas de ellas es eso es chicos que es algo como una necesidad algo que les encantaría tener una pareja con la que poder hacerlo entonces ha sido un poco extraño incluso hay bancos de estos online igual que hay bancos de esperma pues hay bancos de leche en los que tú puedes pedir leche y te traen leche online leche materna que la verdad es que se piensan además que es algo súper saludable para las personas mayores pero en muchos casos no es saludable para las personas mayores y menos al ser pues enviada en ciertos, o sea, guardada en ciertos sitios a lo mejor no de la manera que corresponde ni en los, digamos, accesorios que corresponden y todo es un poco raro se creen que porque es leche materna ya tiene que ser saludable para todo el mundo que es buena para los culturistas y para los que se dedican al gimnasio y en muchas ocasiones no porque los recipientes en los que están guardados lo único que hacen es que crean bacterias y al final esa leche no es todo lo saludable posible entonces es un poco controvertido el tema pero me ha llamado muchísimo la atención y quería contároslo a ver qué os parece así que nada, espero que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo si os ha gustado el vídeo un like si no os han gustado los leones muchísimas gracias por ver el vídeo si queréis compartirlo si queréis suscribiros lo que queráis estoy encantada de hablar con vosotros un besazo y nada, nos vemos mañana hasta luego